amigos como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a ver de cerca lo que es un perfume para asegurarnos de que vuestro perfume sea auténtico vamos a ver detalles en este caso del perfume one million en la versión private pero tened en cuenta que algunos de estos detalles los podemos aplicar a las distintas versiones que vamos a encontrar de estos perfumes esta no es la reseña del perfume la reseña la tienes en el canal te dejaré por aquí flotando al final del vídeo lo que es la reseña por si estás interesado en ella vamos a ver lo que es el perfume de acuerdo lo vamos a ver en este tamaño de 100 mililitros y aquí en la primera impresión de lo que es la caja vamos a encontrar distintas tonalidades todo viene en mucho brillo de acuerdo podemos ver que es brillo pero sí que nos lo van diferenciando así aquí sí que encontramos un pequeño relieve en lo que es la zona de toda esta decoración de la el one million todas estas simbolitos también tienen relieve vemos que la caja de por sí tiene poquitos detalles es un dorado liso y bueno pues así esta parte por supuesto es perfectamente imprimible todos los datos del perfume todo lo demás recordamos que ahora mismo estos perfumes son fabricados en barcelona por puig que muchas veces luego me preguntan de acuerdo aquí los veis los datos pone putz francia pero pone barcelona de acuerdo bueno nos vamos a ir también a la parte de abajo de la caja un momento que tengo de revés aquí esto es falsificable o sea todo este código todo esto de aquí el código el código de barras todo esto es falsificable así que mucho cuidado y por supuesto bueno algunas veces esto puede variar de acuerdo porque estos códigos son de publicidades y cosas de esas marketing y puede que tú te compres un perfume de una edición que aparezca o que no aparezca o sea esto es variable lo que es muy importante es que aquí ya podemos ver el código de fabricación de este perfume está impreso a presión y nos lo encontramos con una numeración de 5 dígitos aquí lo podemos ver nos vamos al interior del perfume lo abrimos aquí vemos que trae un código también nos vamos al interior y sacamos el perfume bueno lo que es el la caja está siempre me gusta ojear la caja del interior del perfume pues nos encontramos con una cajita protectora mirad la forma que tiene aquí estáis viendo estas solapas cuando lo cierras está de tal modo que aquí se aprieta para que el perfume no baile y no se rompa dentro de la caja no se de golpes entonces fijaros en esa forma parece una tontería pero muchas veces las falsificaciones ponen estas cajas interiores de una forma muy gana muy simple muy sencilla o muchas veces ni tan siquiera la ponen bueno vamos a lo que es la botella si es cierto que dependiendo del frasco de one million vamos a encontrar distintos relieves o distintas decoraciones porque cada uno tiene una forma si es verdad que lo han hecho de modo muy bonito en la que todos los nombres todo tiene por ejemplo aquí esto tiene el relieve pero si viésemos el perfume por ejemplo de one million intense no tiene estos relieves entonces es importante poder ver más o menos cómo son esos frascos estos perfumes son en spray que encontramos la pestaña aquí arriba y suelen tener lo que es el emblema de one million aquí puesto también en la parte del frasco vemos el cilindro que viene en la parte de detrás va a ser distinto en los distintos perfumes de one million de acuerdo porque hay algunos que tienen como un degradado de color dorado y ese tipo de cosas me gustaría que os fijaseis en el en el color del frasco y sobre todo que me digáis si podéis ver bien lo que es el tubito del spray del perfume lo veis a mí me gustaría que os fijéis en eso porque muchas veces mirad aquí en la parte de arriba ahí se ve un trocito del tubito verdad que sí pero cuando llegas aquí el tubito es tan fino tan delgado tan delicado que no se ve no resalta demasiado lo que es el tubo del perfume lo veis verdad bueno pues eso es un detalle importante porque luego mira aquí atrás luz ya se ve un poquito lo veis verdad bueno pues eso es un detalle importante en las falsificaciones si es verdad que algunas marcas de perfumes también ponen un tubo gordo pero en la mayoría de los perfumes cuando son de calidad le ponen un tubito tan fino que no se ve si tú conoces y sabes que tu perfume va a ser de tubito fino lo bueno es que así vas a tener cuidado a la hora de de buscar una falsificación o no de acuerdo nos vamos a la parte de abajo del perfume y vemos que aquí no viene ni pegatina ni el código batch verdad ahora lo vamos a buscar para que tú sepas dónde encuentras el código de fabricación en tu perfume aquí vienen los datos del perfume en lo que es el relieve estás viendo que aquí en esta pestañita que es la correlación de esto vienen los datos bueno pues si nos vamos a lo que es la parte de atrás aquí la parte baja del perfume lo puedes ver aquí es donde viene el código de fabricación en una numeración como si fuera impreso en unas letras muy finitas hay que tener cuidado porque este tipo de letras con el tiempo y el roce de los dedos se termina borrando así que mucho cuidado pero aquí podemos verlo perfectamente la numeración que habíamos dicho anteriormente que encontrábamos en la caja de cinco dígitos aquí lo podemos ver que viene así lo podéis ver verdad bueno pues esos son los números de fabricación importantes que debemos tener en cuenta a la hora de encontrarlos en nuestro perfume y bueno estos son pequeños detalles siempre también es importante saber que sí que a la hora de fabricarlos puede haber pequeños cambios promociones como decíamos de este tipo de promociones y todo eso que son publicidades pueden ir cambiando pero muy muy importante es que tú veas calidad a la hora también de lo que son los frascos las botellas y todo ese tipo de cosas espero que este vídeo os haya sido utilidad un beso enorme nos vemos en el próximo adiós